La voz de la misericordia te invita a meditar el santo evangelio. Saludos amados hermanos, hoy jueves sacerdotal, jueves eucarístico, se nos presenta el evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículo 9 al 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, sí, los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumple mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy escuchamos nuevamente la íntima confidencia que Jesús nos hizo el jueves santo. Como el Padre me amó, yo también los amo a ustedes. El amor del Padre al Hijo es inmenso, tierno, entrañable. En esta ocasión apenas tres versículos nos dan continuidad al evangelio de ayer y arrojan más luz para aplicar la comparación de la vid a la vida de las comunidades. La comunidad es como una vid. Pasa a veces por momentos difíciles y ese será el momento de la poda, momento necesario para que produzca más fruto. De este modo es importante que miremos y cuidemos con mucha frecuencia las raíces que nos están alimentando y dan vida para que la sabia del resucitado fluya con todo su vigor hacia nuestras ramas, para que siempre tengan vida en abundancia. Sin embargo, ese esperado resultado solo se producirá en la medida en que permanezcamos en el amor que el Señor nos ha manifestado, que podamos permanecer en el amor y merecer la vida que Él nos regala, una vida feliz, una vida en abundancia, una vida plena. Feliz Jueves Sacerdotal y Eucarístico. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La voz de la misericordia presentó el Santo Evangelio.